¿Qué planes tiene su Gobierno para dar cobertura en toda Asturias a la educación infantil de 0 a 3 años? Señor Presidente, es usted previsible en sus respuestas y yo estaba segura, mi grupo parlamentario estaba segura que usted iba a confundir lo que es una prestación obligatoria, universal y gratuita, como es la educación, también la educación infantil, no solamente de 3 a 6 años, sino también de 0 a 3, que lo iba a confundir con lo que es un instrumento. Y desde luego nosotros no compartimos el enfoque que usted hace, pero no lo comparte ni siquiera usted mismo. Y se lo recordábamos en el anterior debate del Estado de la región, y yo quiero invocarlo hoy aquí nuevamente, en su debate de investidura, que era su hoja de ruta política para llevar a cabo las políticas sectoriales a lo largo de los dos años y medio, tres años que restaban de legislatura. Usted decía literalmente lo siguiente en el ámbito educativo referido a los 0 y 3 años. Queremos la ampliación de la red de escuelas para niños menores de 4 años, la red de 0 a 3, y el fomento de la conciliación laboral con medios en este ámbito. Y seguía usted diciendo, señor presidente, pretendemos agotar estas cuestiones también en un pacto demográfico que presentaremos a la Cámara para su aprobación. Es decir, usted en aquel momento, al menos, era muy ambicioso en sus planteamientos y lo era igualmente en las políticas a desarrollar a lo largo de la legislatura. Al cabo de dos años y medio, señor presidente, tenemos que decir, pero no con satisfacción de fijar nuestra atención en lo malo, con la desolación de lo no hecho. Con la desolación de lo no hecho. Y ustedes en dos años y medio, señor presidente, en este ámbito educativo, es decir, de 0 a 3 años, no han sabido, no han podido o no han querido dar respuesta a la sociedad asturiana en su conjunto. A los jóvenes que, teniendo niños en esta edad, efectivamente, pretenden poder acudir a su trabajo, los que tengan la suerte de tenerlo, y poder conciliar ese trabajo con su vida personal y con su vida familiar. Y es que ustedes, presidente, les han transferido en buena medida el problema de su incapacidad política o de gestión a los ayuntamientos asturianos. Pero lo han hecho también de forma parcial, porque ni siquiera en todos los ayuntamientos asturianos, si yo sigo con su alegato, tendríamos garantizada la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años. Y le voy a decir por qué. Porque la implantación de su instrumento, del consorcio, es un instrumento en el que nosotros, ya le aventuro, que no creemos especialmente, porque es un instrumento llamado a nombrar personas, a agotar, por tanto, recursos públicos, a crear instrumentos que sirven sucesivamente para iniciarse con unos pocos y multiplicarse con muchos en el futuro. Pero nosotros no estamos hablando de directores, de consejos de administración, de coordinadores, no estamos hablando de esos instrumentos, señor presidente, que cuestan dinero, que cuestan recursos a los asturianos. Estamos hablando de una política educativa, que se ha de implantar desde la Consejería de Educación y que ha de diseñar adecuadamente y también con soporte presupuestario, que ha de diseñar y plantear ante esta Cámara para que todas las familias asturianas puedan tener una oportunidad de llevar a sus niños de 0 a 3 años. Pero es que en la red pública, señor presidente, se da ya el sinsentido mayor. En ocasiones, y no en pocas ocasiones, es más cara que la privada. Es decir, la red pública es insuficiente. Ustedes quieren seguir diciendo que sea insuficiente porque los consorcios son de adhesión voluntaria, de adhesión voluntaria, es decir, que no garantiza que los 78 ayuntamientos asturianos, si eventualmente tienen niños en esta edad, tengan necesariamente que acogerse. Y en segundo término, también le digo, hay ayuntamientos asturianos que ni siquiera pueden hacerlo. Por la ley de bases de régimen local, en su disposición novena, como usted sabe muy bien, los que están sometidos, pues yo se lo digo, los que están sometidos, como citaba el Código Penal con precisión de abogado, por eso decía que la disposición adicional novena, como usted sabe y conoce, de la ley de bases de régimen local, establece que aquellos ayuntamientos asturianos que estén acogidos a planes de estabilidad o que tengan planes económico-financieros aprobados por la escasez de recursos anteriores, tienen prohibido, tienen prohibido por ley adherirse a consorcios, a fundaciones, a entes y a entidades. Por tanto, diseñan ustedes, tarde mal y nunca, un instrumento insuficiente, un instrumento caro y un instrumento, señor presidente, que no garantiza la apuesta educativa que necesitan las familias asturianas, que es que tengamos una red pública extendida en toda Asturias que dé garantías de cobertura y de universalidad a todas las familias asturianas que, a precios razonables, puedan beneficiarse de esta red pública inicialmente. Y, desde luego, la vocación final tiene que ser también de cero a tres años la gratuidad, como lo es de tres a seis y como lo es de seis en adelante. Esa, desde luego, es nuestra propuesta y creemos interpretar una buena parte, aquí nadie interpreta a todo el mundo, pero una buena parte de la sociedad asturiana en su conjunto creemos interpretarla si pedimos esa gratuidad y esa extensión en la red pública de cero a tres años.